Tipos de detección de intrusiones Existen dos tipos básicos de detección de intrusión, basada en el comportamiento y basada en la firma. Muchos de los sistemas de detección de intrusiones son una combinación de hemos métodos. Basada en el comportamiento También conocida como detección basada en anomalías, la detección de intrusiones basada en el comportamiento busca comportamientos que indiquen conductas o acciones maliciosas. Por ejemplo, un archivo que intenta copiarse en otro archivo, como un virus informático, un programa que intenta redireccionar, son malas intenciones, con malas intenciones un navegador hacia otra URL distinta de la solicitada por el usuario. Por ejemplo, adware, ataques man in the middle, etc. Una conexión inesperada a un honeypot o tarro de miel, o una persona que copia todos los contenidos de una base de datos de autenticación. Por ejemplo, un robo de credenciales. La idea básica que se encuentra detrás de la detección de comportamientos es que, como hay demasiadas cosas malas para identificar de forma individual, hay que buscar sus comportamientos maliciosos, y esto tiene mucho sentido. Por ejemplo, existen miles de millones de virus informáticos, la mayoría de los cuales podrían ser detectados buscando un único comportamiento que implicara la escritura de dicho virus en un nuevo archivo host. La doctora Dorothy E. Denning, cuyo perfil se muestra en el capítulo 15, es una gran defensora de los sistemas de detección de intrusiones, IDS, y escribió su informe histórico sobre la detección basada en anomalías, en 1986. Basada en firmas Los sistemas de detección de intrusiones basados en firmas toman el enfoque contrario. Ellos creen que los comportamientos maliciosos cambian con demasiada frecuencia, o que los programas legítimos pueden crear demasiadas indicaciones de falsos positivos para que se pueda confiar en ellos. Los escáneres antivirus son el ejemplo perfecto de programas basados en firmas. Contienen millones de bytes individuales, o firmas, que si se detectan, indican la existencia de elementos maliciosos. Servicios y herramientas de detección de intrusiones De forma general, cualquier hardware o software de defensa informática que busca y señale irregularidades es un programa de detección de intrusiones. Esto incluye cortafuegos, honeypots, programas anti-malware y sistemas de gestión de registro de eventos en general. Algunos expertos solo prefieren incluir soluciones con el término detección de intrusiones en su nombre. Sistemas de detección o prevención de intrusiones Los sistemas de detección de intrusiones, IDS, están construidos a propósito para detectar aspectos maliciosos, normalmente mediante una combinación de métodos basados en el comportamiento y en firmas. Muchos de los IDS vienen con mitigaciones preventivas IPS, por lo que el término IDS también puede significar IPS. Pocos son los que se aferran a la definición más estricta. Algunos defensores dudan en activar las mitigaciones preventivas automáticas, aunque estén disponibles debido a falsos positivos que tienen muchos ISD IPS. Otras veces, para disminuir el riesgo de sistemas IPS como las soluciones anti-malware, los defensores prefieren que la prevención automática esté activada. Un IDS IPS puede clasificarse por si está basado en un host, HIDS, HIPS, o en una red, NIDS, NIPS. Según si la defensa protege un sistema host individual o analiza paquetes que circulan por una red buscando trazas maliciosas. El primer HIDS ampliamente conocido que recuerdo fue el Tripwire, en 1992. Lo fundaron conjuntamente un estudiante de la Universidad de Purdue, Gene Kim, y su profesor, el Dr. Eugene Spafford. No es una coincidencia que la Universidad de Purdue sea el centro donde la doctora Dorothy Denning asistió y enseñó. El primer NIDS super conocido, que fue el Snort, de código abierto, fue muy afortunado de que fuera su inventor, Martin Roche, quien me enseñara cómo utilizarlo en un curso del Instituto Sun en 1990. Actualmente, es un producto comercial muy popular, con ambas versiones de código abierto y comercial, desarrolladas por Sourcefire. Sistemas de gestión de registro de eventos Detrás de toda detección de intrusiones o solución de registro de eventos exitosas, hay un sistema que detecta y recoge eventos de uno o más sensores. En cualquier empresa con más de un dispositivo informático, resulta esencial recoger y analizar estos eventos como un conjunto para obtener los mejores beneficios. Los sistemas de gestión de registro de eventos tienen la labor de recoger estos eventos, analizarlos y generar las alertas pertinentes. La manera correcta y precisa en que estos sistemas realizan su trabajo determina la efectividad o inefectividad de todo el sistema. Existen muchos componentes y consideraciones para cualquier sistema de gestión de registro de eventos. La publicación especial 800-92 de NIST, titulada Guide to Computer Security Lock Management, o sea, Guía de Gestión de Registro de Seguridad Informática, está considerada la guía definitiva para una gestión de registro de eventos efectiva. Una gestión de registro de eventos es difícil y requiere el uso de muchos recursos. En consecuencia, existen muchos proveedores que tratan de hacer todo ese duro trabajo por ti, los cuales se conocen como Servicios o Empresas de Gestión de Información y Eventos Informáticos, CIEM. Detección de amenazas persistentes avanzadas. APT Los hackers de APT profesionales son muy hábiles para infiltrarse en una empresa con un mínimo de actividades maliciosa detectada. Durante años se consideraba difícil o imposible detectarlos, pero el campo de la detección de intrusiones consiguió el desafío y ahora existen múltiples productos, servicios y empresas que son muy buenos en la detección de APT y las actividades similares a las APT. Los proveedores de sistemas operativos están desarrollando características y servicios que han mejorado significativamente en la detección de este tipo de criminales online. Ejemplos de ellos son los servicios Advanced Persistent Threat y Windows Defender Advanced Threat Protection, ambos de Microsoft. Actualmente muchas empresas siguen de forma rutinaria a decenas de grupos distintos de APT y detectan fácilmente hacia dónde van y qué hacen. Hay empresas que ofrecen servicios que pueden detectar con la rapidez APT en su entorno y alertan de su presencia. Probablemente la gran diferencia entre la detección de intrusiones tradicional y las formas más recientes es la habilidad de los datos para ser recopilados por una gran cantidad de empresas distribuidas por Internet. Algunos de los nombres en este espacio son CrowdStrike, AlienVault y el durante mucho tiempo jugador en el campo de Anti-Malware Trend Micro. Está claro que los hackers maliciosos cada vez lo tienen más difícil para esconderse. El capítulo siguiente, el 15, describe el perfil de una pionera en la detección de intrusiones, la doctora Dorothy Denning. En el capítulo 16, se describe a Michael Dubinsky, un Product Manager de uno de los más avanzados servicios de detección de intrusiones disponible actualmente. Capítulo 15 Perfil, doctora Dorothy E. Denning Durante décadas llegué a creer que uno de mis pocos talentos especiales en el mundo de la seguridad informática era la detección de hackers maliciosos y de sus actividades. Soy capaz de ver una amenaza hacker potencial y después imaginarme cómo esta amenaza podría ser detectada mejor y más pronto para generar alertas. Todavía pienso que puedo hacerlo mejor que nadie en el mundo. Pero durante un tiempo, me sentí como si tuviera un modo de pensar original sobre la detección de intrusiones y anomalías. Incluso se me subieron los humos. Después descubrí el documento de IEEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, de la doctora Dorothy E. Denning sobre sistemas expertos en detección de intrusiones. Este documento contenía todo aquello que yo creía que estaba pensando de forma original. Excepto que la doctora Denning escribió su documento en 1986, mucho antes de mi descubrimiento. Esta fue la primera de muchas otras veces que descubriría que mi forma de pensar original no lo era tanto. Todos nos subimos a hombres de gigantes y la doctora Denning pertenece realmente a la categoría de gigantes de la seguridad. Fue pionera en seguridad informática mucho antes de que algunos empezaran a trabajar en este sector. Me dijo, no existe un campo de seguridad informática en el que entrar cuando yo empecé. No había libros ni revistas que leer, ni conferencias a las que asistir dedicadas a la seguridad. Todo lo que teníamos para leer eran tesis doctorales y unos cuantos artículos publicados en conferencias y revistas de mayor alcance, como el Communications of the ACM. Pero me sentí afortunada de estar en la Universidad de Purdue, una de las pocas universidades que empezó a trabajar en seguridad informática junto al MIT y otros pocos. Cuando empezó a estudiar, la doctora Denning disfrutaba con las matemáticas y se veía a sí misma como profesora de matemáticas en un instituto. Mientras estudiaba, en la Universidad de Michigan, la licenciatura en matemáticas acabó trabajando para el director de la radioastronomía, quien la animó para que estudiara programación para resolver algunos problemas. En su último año, asistió a uno de los pocos cursos de ciencias informáticas disponibles. Más tarde, en la Universidad de Rochester, creó un traductor de lenguaje de comandos para ejecutar programas en un mainframe de IBM de un modo más sencillo, y desarrolló e impartió cursos de lenguajes de programación y compiladores. Su amor por enseñar la llevó a seguir un doctorado en Purdue, donde asistió a un curso sobre sistemas operativos impartido por su futuro marido, Peter Denning. El curso incluía los principios de la seguridad informática a nivel de sistema operativo. Así empezó su búsqueda de toda la vida por mejorar la seguridad de la información. Incluso impartió uno de los primeros cursos de seguridad informática de los Estados Unidos. Nota. El traductor de la doctora Denning tomaba los comandos en el lenguaje sencillo de control de Rochester y los traducía al lenguaje profesional de control de IBM, que los usuarios consideraban difícil de usar. La doctora Denning obtuvo su doctorado en 1975 creando el modelo de seguridad LATIS, el cual puede resumirse como una estructura de clasificación de información que forma un entramado, por lo que la información puede fluir solo en una dirección a través de dicho entramado, y solo a partir de clasificaciones más bajas a más altas, o iguales. El concepto de flujo de información unidireccional sigue impulsando gran parte del pensamiento de seguridad informática que se desarrolla en la actualidad. Dos de los proyectos más recientes en los que he estado trabajando con Microsoft, Estaciones de Trabajo de Administrador Seguras y el Entorno de Administración de Seguridad Mejorada Red Forest, están basados en un estricto flujo de información que sigue las mismas reglas. El trabajo de la doctora Denning ampliaba el modelo matemático del entramado hasta la protección de la información. Me dijo, He pasado mucho tiempo pensando que la protección y la clasificación de datos, y cuando di con un modelo con el cual las matemáticas encajaban, pensé que era original. Compartí mis teoremas y demostraciones con mi marido, y me informó de que aquello se conocía como Lattice Theory, o teoría del entramado. Y me dijo el nombre del experto, Garrett Birkhoff, que había escrito el libro sobre ello. Hasta ese momento, pensaba que había inventado una nueva teoría matemática. La historia de la doctora Denning fue un pequeño consuelo acerca de mi descubrimiento. La doctora Denning publicó su artículo, A Lattice Model of Structure of Secure Information Flow, un modelo de entramado de flujo de información seguro, en 1976. Eso movió la Lattice Theory hasta el campo de la protección de la información. Su trabajo está lleno de explicaciones simples y fórmulas matemáticas, aunque no necesariamente trata el modo en que el modelo de entramado debería ser implementado en un sistema operativo. A pesar de que ella nunca lo implementó, su tesis y un documento posterior descubrieron cómo un compilador podía ser modificado para comprobar los flujos de los programas que otros utilizaron para implementar su modelo. Uno de los temas más tratados en la obra de la doctora Denning fue la protección de información sensible, incluso si ésta estaba procesada mediante procesos de software. Ella me dijo, Creo que uno de los ejemplos citados es cuando envías tu declaración de impuestos a un servicio o programa para su procesamiento. Estos deben ser capaces de procesar tu declaración sin que la información confidencial vaya a manos de gente que no debería tenerla. Le pregunté cómo creía que se estaba gestionando actualmente la información confidencial de la gente. Me dijo, Bueno, no se está haciendo bien. Constantemente hay robos de información y accesos por parte de gente que no debería tenerlos. Ahora mismo, muchas empresas no hacen lo suficiente para proteger la información. En 1982, la doctora Denning escribió un influyente libro de texto, Cryptography and Data Security. Criptografía y seguridad de datos. La razón original por la cual escribió este libro es que no encontraba el libro que necesitaba para dar un curso sobre este tema. Este fue el primero de muchos libros y más de 170 artículos y documentación técnica que escribiría durante toda su carrera. En 1983, empezó en el SRI International, un instituto de investigación sin ánimo de lucro establecido por los síndicos de la Universidad de Stanford, y comenzó a trabajar en la detección de intrusiones para el ejército, que más tarde culminó en la documentación a la cual ha hecho referencia al inicio de este capítulo. Se pasó a la Digital Equipment Corporation, DEC, que era una empresa de informática muy importante en esos momentos, y de la cual salían miles de patentes de ordenadores. Fue durante su etapa en el DEC que terminó entrevistando a un gran número de hackers para entender sus motivaciones y su psique. Evidentemente, el resultado fueron más aprendizaje y más artículos. El hecho de entrevistar a hackers y simultáneamente trabajar en la prevención de sus actividades ilegales creó mucha controversia en su momento, aunque ella no necesitaba buscar controversias. Está claro que no las evitaba cuando buscaba soluciones. Este es otro tema que surge de vez en cuando en su trabajo, cuando traspasa los límites y genera discusiones. En otra entrevista anterior, la doctora Denning lamentaba que a veces se sentía decepcionada, cuando la emoción de otros acerca de un tema en particular impedía una discusión pública muy necesaria. Dejó DEC en 1991 para regresar al mundo académico en la Universidad de Georgetown, donde enseñó guerra de la información y guerra cibernética como directora del Georgetown Institute of Information Assurance. Después, en 2002, pasó a la Naval Postgraduate School como profesora del Departamento de Análisis de Defensa, donde trabaja actualmente. En Georgetown escribió su último libro en 1999, Information, Warfare and Security, Guerra de Información y Seguridad. Dijo que después de este no escribiría más libros, puesto que le resultaba muy difícil mantenerse al día en este campo y que no quería escribir algo que quedaba obsoleto incluso antes de ser publicado. Durante su carrera, obtuvo muchos de los premios de los que cualquier científico informático se sentiría orgulloso, como el Ada Lovelace Award y el National Information System Security Award. En 1995 fue nominada miembro de la asociación Association for Computing Machinery y en el 2012 participó en la clase inaugural del National Cyber Security Hall of Fame. Cuando la doctora Denning se retiró oficialmente, a finales del 2016, le pregunté si seguiría trabajando en temas de seguridad informática. ¿Sería realmente capaz de no trabajar después de todos estos años haciéndolo? Me dijo, todavía mantengo mi despacho, aunque dejaré de ser profesora de mérito, lo que significa que puedo hacer lo que quiera sin tener demasiadas responsabilidades directas. Aún trabajo activamente en varias cosas, pero también me gusta salir de excursión a sitios tranquilos. Esto limpia la mente. Creo que a cualquier profesional le gustaría tener la carrera, la longevidad y el impacto en el mundo que ha tenido la doctora Denning. Para más información acerca de la doctora Dorothy Denning. Si deseas más información acerca de la doctora Dorothy Denning, consulta estos recursos. El Silver Bullet Security Podcast de Gary McGraw, entrevistando a la doctora Dorothy E. Denning. Transcripción de Charles Babash Institute de la Universidad de Minnesota. Una entrevista con la doctora Denning en 2012. Capítulo 16. Perfil Michael Dubinsky. Soy un viejo cascarrabias respecto a casi todos los productos de seguridad informática. Es difícil ser algo más después de ver cómo el malware y las explotaciones se hacían más fáciles en dos décadas. Especialmente con casi todos los nuevos productos de seguridad que no cumplían lo que se esperaba de ellos. Para ganarme la vida, me pagan para revisar productos de seguridad informática y a menudo lanzan hasta 20 nuevos productos en un día. Si veo un producto al año que parece que puede hacer realmente lo que dice que puede hacer y que además puede tener un impacto significativo para reducir riesgos, me emociono. Pueden pasar años sin que vea un producto interesante y con capacidades. Mi crítica también es aplicable a los productos de mis empleados. Dicho esto, me quedé muy impresionado con el nuevo producto Advanced Threat Analytics ATA de Microsoft. Me habría gustado fuera quien fuera que lo hubiera hecho. ATA utiliza eventos realmente avanzados y análisis de tráfico de red para reconocer amenazas activas. Incluso aquellas que muchos expertos en seguridad pensaban que eran muy difíciles de detectar, como los ataques Pass the Hash o Golden Ticket. Después de verlo en acción y verlo madurar con el tiempo, es tan bueno que me gustaría dejar lo que estoy haciendo para ganarme la vida y dedicarme únicamente a promocionar el ATA. Y no exagero, cambiaría mi trabajo si me ofrecieran una oportunidad. Es así de bueno. El ATA de Microsoft surgió de la adquisición de un producto de una startup israelí denominada AORATO en noviembre del 2014. Cada año se forman miles de startups de seguridad informática. Si has trabajado alguna vez para una startup, ya sabes que esto implica muchas horas, pocos fines de semana libres y una avalancha de trabajo emocionante y complicado. Rodeado de colegas, con ideas afines a las tuyas. He conocido a mucha gente que ha acabado quemada trabajando para startups que no han terminado de despegar nunca. Lo arriesgan todo por una recompensa de poco salario, muchas horas y alto riesgo que nunca llegó. Mi hermano gemelo Richard Grimes trabajó más de una vez para alguna startup de internet que empezaba y en una ocasión me dijo Si otro startup me ofrece pagarme en acciones, le diré que no se puede comprar comida ni pagar la factura de la luz con acciones futuras. El israelí Michael Dubinsky tuvo suerte. Se incorporó a AORATO y seis meses después Microsoft la compró. Actualmente Dubinsky trabaja para Microsoft como director de producto para el ATA. Continúa trabajando muchas horas, pero ahora con la comodidad de tener a un padre corporativo más grande detrás de sus esfuerzos. Debido a lo que significa ser Israel e israelí, el pequeño país ha sido una increíble incubadora de productos de defensa de seguridad informática. Las empresas israelíes siempre están creando nuevas y avanzadas defensas informáticas. Hace unos años me contrataron para dar clases de tecnología Honeypot a miembros de las fuerzas de defensa de Israel o Israel Defense Forces, en las que todos los israelíes deben servir durante unos años. He pasado toda mi carrera profesional utilizando y enseñando Honeypots, e incluso he escrito un libro sobre ello. Pero cuando lo enseñé, fueron los y las jóvenes del IDF quienes me instruyeron a mí. Sabían casi todo lo que yo sabía, y ya habían utilizado todos los geniales productos Honeypot que les iba a mostrar. Solo necesitaban ayuda para hacer que sus Honeypots fueran más atractivos y realistas. Así aprendí que mi experiencia es común a los extranjeros que visitan el país para enseñar defensa de seguridad informática. Los israelíes crecen pensando en la defensa de una manera que la mayoría de otros países no contemplan. Varios misiles fueron disparados contra Tel Aviv durante la semana que yo estuve ahí. Le pregunté a la clase que formaban unas 20 personas cuánta gente había visto un misil disparado en su dirección que, si no fuera interceptado, habría caído cerca de ellos. Casi todos levantaron la mano. Vivir así cambia tus prioridades y perspectivas, y también ayuda a crear grandes productos de seguridad informática. Pregunté a Dubinsky si había vivido toda su vida en Israel. Me dijo, nací en Letonia, en el norte de Europa, en la región báltica. Formaba parte de la URSS después de la Segunda Guerra Mundial, hasta que declaró su independencia en 1990. Me fui con mis padres a Israel por esa época, en 1990. Crecí al sur de Tel Aviv. Le pregunté a Dubinsky cómo empezó en esto de la seguridad informática y me dijo, Desde niño sentía interés por los ordenadores y uno de mis vecinos era ingeniero informático, lo que me ayudó mucho. Empecé a jugar con ordenadores, a programar en BASIC y Pascal, y a desmontar cosas. Después empecé a buscar troyanos de acceso remoto, RAT, como el Sub7. Era muy interesante y empecé a utilizarlos para hacer bromas a mis amigos. Mediante la ingeniería social o el phishing, podía llegar a mis amigos para instalarlos y posteriormente gastarles bromas, como hacer que la bandeja del CD-ROM se abriera sin que ellos hicieran nada. Más tarde fui progresando, con mis amigos, y decidí robar algunas de sus credenciales de internet. Era la época de los modems de mercado automático y del uso de internet de precio elevado. Utilicé las mismas habilidades de hacker que había usado para bromear con mis amigos, para robar a otras personas credenciales de conexión a internet. Lo conseguí, pero también me pillaron. Mis padres se sintieron muy decepcionados y me quitaron el ordenador. Un tiempo después, cuando empecé a trabajar para el ejército israelí, trabajé en el lado de la defensa informática. Me interesaba especialmente la autenticación y cómo garantizar una autenticación sólida. Le pregunté cómo empezó a trabajar en Aorato. Él me contestó, me incorporé en 2014 como la persona número 13 en los dos años que tenía la empresa. Empecé de inmediato trabajando con problemas de ingeniería y pensando en cómo crear nuevas detecciones y establecer pruebas de concepto exitosas. Había siempre dos flujos de trabajo principales funcionando. Por un lado, había que pensar en cómo detectar algo y por otro, cómo hacer que el producto lo detectara y mejorar este producto. Estuve en Aorato solo seis meses antes de que Microsoft la comprara. Microsoft nos ha dado un 100% de respaldo y confianza. Seguimos trabajando duro con grandes personas y ofreciendo un buen producto que tiene éxito. Le pregunté a Dubinsky cuál pensaba que es el principal problema en seguridad informática. Me dijo, la educación. Normalmente la gente pulsa en cualquier sitio. No importa cuánta tecnología se encuentra integrada. La gente continuará pulsando en cualquier sitio. La educación es la clave para prevenir ataques. Para más información sobre Michael Dubinsky. Michael Dubinsky en Twitter. Diagonal Michael Dubinsky. Capítulo 17. Cortafuegos o Firewalls. Los cortafuegos son un excelente ejemplo de una tecnología víctima de su propio éxito. Los cortafuegos han funcionado tan bien, protegiendo ordenadores durante tres décadas, que las amenazas que crearon para prevenir casi ya no se prueban. Los malos se están rindiendo, al menos respecto a este tipo de amenazas. Algunos expertos afirman que los cortafuegos ya no son necesarios, pero la mayoría cree que, como escáneres anti-malware, son un componente esencial en toda configuración básica de seguridad informática. ¿Qué es un cortafuegos? Es una palabra. En una palabra, un cortafuegos es un componente de software o hardware diseñado para prevenir accesos no autorizados entre dos o más límites de seguridad. Tradicionalmente se consigue mediante un nombre de protocolo o número de puerto, y habitualmente a nivel de red se utilizan filtrados de paquetes. Muchos cortafuegos también pueden permitir o denegar el tráfico en función de los nombres de usuario, nombres de dispositivos, pertenencia a grupos e información detectada en los niveles superiores de tráfico de la aplicación. Suelen proporcionar características avanzadas y adicionales como análisis de paquetes de alto nivel, detección, prevención de intrusiones, detención de malware y servicios VPN. La mayoría de los cortafuegos vienen con archivos de registro detallados. El comienzo de lo que los expertos en seguridad identificarían más tarde como uno de los primeros cortafuegos a nivel de aplicación, fue creado en 1987 por los administradores de AT&T Bell Labs, Dave Presotto y Howard Tricky, en un ordenador VAX que ejecutaba BSD con dos interfaces para proteger usuarios y ordenadores internos. Su software permitía a los usuarios internos acceder a internet, pero no permitía conexiones entrantes indefinidas. Utilizaba una puerta de enlace personalizada a nivel de circuito que precedió al proxy SOX, que se hizo muy popular siete años después. La primera mención de un cortafuego en una documentación técnica es una presentación de 1987 titulada El filtrado de paquetes, un mecanismo eficiente para el código de red a nivel de usuario, de Jeffrey C. Mogul, miembro de la ACM y actualmente empleado en Google. Richard F. Rashid y Michael J. Acheta es un simposio de ACM acerca de los principios de sistemas operativos. La red protegida por el cortafuegos de Cheswick se puso a prueba en noviembre de 1988 por el terrible gusano Morris. Con un poco de suerte, debido a unos cambios previos hechos en el servicio, el cortafuegos y los ordenadores que protegían no fueron afectados, mientras que cientos de otras redes y miles de otros ordenadores sí. Era una de las primeras veces que un cortafuegos demostraba su valor en seguridad informática en general en un escenario del mundo real. La parte de la suerte preocupó a Cheswick, quien actualizó la configuración original del cortafuegos añadiendo otro límite de seguridad entre la interfaz interna y externa. Lo bautizó como Proxy, que era la primera vez que la palabra Proxy se utilizaba en este tipo de contexto. Cheswick describió los cortafuegos en un procedimiento Eusenix en 1990 y en 1994 escribió con Stephen Bellowing el primer libro sobre cortafuegos, Cheswick recuerda la sorprendente popularidad del libro de esta forma. El Checkpoint Firewall Zone 1, que más tarde pasó a llamarse Checkpoint Firewall, apareció por primera vez en primavera de 1994 en Las Vegas Intertop, Aproximadamente una semana antes de la publicación de nuestro libro sobre cortafuegos. Nuestro editor esperaba vender de 8.000 a 12.000 copias de nuestro libro. La primera edición de 10.000 copias se agotó en una semana y lanzaron la segunda edición de 20.000 copias tan rápido que no pudimos corregir los errores. En total vendimos unas 100.000 copias en una docena de idiomas. Todo esto llegó en el momento oportuno. Brian Reed y la gente de Digital Equipment Corporation, de ESE, estaban haciendo un trabajo similar con los cortafuegos, interconectando el DEC-NET de la empresa con Internet. Sin embargo, sus cortafuegos estaban más centrados en bloquear accesos de salida, pues DEC había perdido previamente software importante por la exfiltración de datos no autorizados. Marcus Ranum escribió la mayor parte de los productos comerciales de cortafuegos para DEC en 1990, así como otra versión denominada Screen External Access Link, SEAL, junto a Geoff Mulligan en 1991. Al mismo tiempo, Geoffrey Mogul lanzó Screened, uno de los primeros cortafuegos. Después llegaron otros cortafuegos comerciales de muchos otros fabricantes como TIS Gauntlet, Checkpoint y Raptor Eagle de DuPont. Ranum creó el Firewall Toolkit de código abierto en 1993 como parte de un proyecto para DARPA, fundadores de la primera versión de Internet, y la Casa Blanca de los Estados Unidos. Todas estas actividades culminaron en unos cortafuegos que actualmente son componentes esenciales de cualquier sistema operativo popular. Microsoft Windows creó uno denominado Windows Firewall, que se lanzó por primera vez con Windows XP en 2001, en el segundo Service Pack en agosto de 2004. Venía activado por defecto. Este cambio está directamente relacionado con una gran caída de malware basado en Windows, que de otro modo habría tenido éxito. Hoy en su día, muchos dispositivos, incluyendo el router de Internet, y los paquetes de entretenimiento por cable o satélite, contienen cortafuegos que el usuario puede configurar. Las reglas de los cortafuegos Todos los cortafuegos tienen reglas, o políticas. La regla predeterminada más común de los cortafuegos es la siguiente. Permitir por defecto que todo salga, pero denegar cualquier conexión entrante indefinida que no haya sido previamente creada por una conexión saliente. Los cortafuegos muy seguros también restringen todo el tráfico entrante no definido anteriormente. Desgraciadamente, cuando se implementan reglas muy estrictas, a menudo se producen demasiadas interrupciones en el funcionamiento o necesidades de gestión, por lo que muchos de los implementadores se quedan con la regla predeterminada más común. ¿Dónde están los cortafuegos? Los cortafuegos pueden estar situados a nivel de red o directamente en el host. A nivel de red. Tradicionalmente, la mayoría de los cortafuegos están situados como dispositivos de red entre dos o más segmentos de red. Lo único que ha cambiado es que el número de segmentos ha aumentado hasta el punto que algunos cortafuegos pueden administrar decenas de segmentos a la vez. Las nuevas redes definidas por software, SDN, contienen componentes para el reenvío de paquetes que tienen sus orígenes en los cortafuegos tradicionales. A nivel de host, mucha gente cree que no se puede confiar ni en aquellas redes que están protegidas por un cortafuegos. Incluso Cheswick, cuando todavía no era conocido, decía que dentro del perímetro del cortafuegos de una red hay un centro blando y masticable. Cheswick afirmaba que debemos asegurarnos de que todos nuestros servidores o hosts estén configurados con seguridad y reforzados para ayudar a defendernos contra todo aquello que puede superar el perímetro del cortafuegos de la red. Los cortafuegos a nivel de host ayudan en este proceso. Normalmente siguen funcionando en la red y a nivel del paquete, pero suelen tener capacidades adicionales puesto que están integrados con el host y su sistema operativo. Por ejemplo, Windows Firewall puede configurarse fácilmente por servicio y por usuario y por grupo. Windows contiene integradas unas 100 reglas de cortafuegos que activa el sistema operativo incluso si se desactiva la aplicación de software controlable por el usuario. Muchos puristas de los límites de la seguridad informática creen que todo host debería ser capaz de comunicarse solo con otros hosts explícitamente definidos, siguiendo unas reglas de cortafuegos esencialmente estrictas y muy seguras que definan con precisión qué tráfico está y no está permitido en y entre todos los hosts. Este tipo de control ultraangular está considerado el santo grial de los cortafuegos. Desgraciadamente la complejidad y la administración de este tipo de cortafuegos hace que sea poco probable que se amplíen más allá de ciertos escenarios pequeños y muy seguros.